Quiero pedir una música especial, por favor, ¿me puede poner música de revelación? ¿Qué pasó? Ah, pero, mega revelación, porque hemos estado investigando los sabuesos de intrusos. Tenemos un nuevo nombre, señoras y señores, que se va a sumar a Mundos Opuestos 2. Michael, por favor, usted que ha estado reporteando el tema, que ha seguido de cerca esto, ya estaría confirmado, se estaría viniendo de Estados Unidos a Chile. Gonzalo, hace un mes empezaron las tratativas entre el equipo de producción de Mundos Opuestos 2 y el señor que estamos viendo en pantalla, Mauricio Israel. Mauricio Israel, que tiembla la farándula, tiembla la televisión chilena, porque podría ser el más importante, el más escandaloso, el más polémico fichaje del próximo reality de Canal 13, Mundos Opuestos 2. Hace un mes empezaron las negociaciones, hace un mes... A él es interesante contar que ya lo habían llamado para realities anteriores, por ejemplo, en Mundos Opuestos, en Año Cero, ya estaban en conversaciones, pero nunca se llegó a un acuerdo. Ahora están negociando específicamente con el abogado de Mauricio Israel. ¿Le quedan abogados todavía? Le quedan abogados, aunque usted no lo crea, Mauricio Israel, desde que se va de nuestro país, por allá por el año 2009, con una deuda de aproximadamente 220, 250 millones de pesos, él ha regresado en cuatro ocasiones a Chile a ver a su hijo, e incluso se comentaba que esta Navidad le iba a pasar junto a su hija. ¿Ya? Situación que no sucedió. Con la salita. Claro, situación que no sucedió, porque estarían esperando que se concreten las negociaciones con el reality de Canal 13, y él estaría, si es que llegan a buen puerto, regresando a nuestro país por ahí por el 3 de enero, para encerrarse el 6 de enero en este reality. Estamos viendo abajo, en la parte inferior de la pantalla, dice ingresaría a reality por 20 millones de pesos. Mensuales. Estos serían 20 millones de pesos mensuales, semanales. Son 20 millones de pesos mensuales que le están ofreciendo, pero también tengo entendido que le darían un bono adicional por ingreso. A ver, ¿cómo es un bono por ingreso? Por el hecho de fichar, de firmar, de que Mauricio Israel diga yo quiero entrar a Mundo de Opuestos 2, en Canal 13 le estarían ofreciendo una suma de aproximadamente 30 millones de pesos, solamente por poner su patita dentro del reality. O sea, 30 más 20. 30 más 20 mensual, que es un tipo de negociación que se está haciendo con ciertos rostros. Lo más importante es que quieren dentro del encierro, entiendo que después vamos a empezar a desclasificar varios nombres, porque hay muchos nombres que manejamos que van a dar sorpresa, pero sin lugar a dudas, el de Mauricio Israel es un batatazo. Aún no está cerrado, pero el 3 de enero él podría regresar a nuestro país. Para el 6 de enero ingresar, yo creo que directo al infierno de Mundo de Opuestos. Oye, José Miguel, ¿cómo te imaginas tú a Mauricio Israel en el interior del reality? Un tipo como conflictivo, ganador, winner, le pediría plata a los compañeros. La verdad, Gonzalo, es que a mí me da lo mismo. Yo creo que ese reality, con el fin de lograr impacto y un poco de sintonía, se está tomando libertades que están demostrando la decadencia de nuestro país. ¿Cómo eso? Me parece que un canal, o quien sea, no tiene que pagarle 30 millones a una persona que tiene un pasado absolutamente cuestionable por entrar a un reality y después pagarle 20 millones de pesos. O sea, ¿qué es lo que pretendemos que nuestro país salga adelante? ¿Qué ejemplo le estamos dando a la gente? Si eso quería saber yo, ¿cuál vendría siendo el aporte de esta persona? Sí, bueno, su historia. A ver, Mauricio Israel, en primer lugar yo lo conozco. Trabajé con él en Chile Edición. ¿Le prestaste plata? No, 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 él es encantador, es muy, no, no es representado mío ni nada, pero Mauricio es una persona súper encantadora, de alguna manera también es bien galán. Acuérdense que estuvo, no, estuvo con la Carolina Breta, güey, con la Marisol Gal, de mujer guapa. Es decir, es un gallo bastante simpático, yo creo que podría servir su personalidad, su personalidad para generar contenido dentro del reality. Pero ¿sabes por qué me refiero? Que básicamente ese reality representa la decadencia de la sociedad chilena, porque mientras más delitos uno cometa, mientras más escándalos uno cometa, más te premian finalmente. Más falta la moral. Pero a ver, también es la culpa de la teleudicina. A mí me parece que ese reality está faltando a la moral. Y este país ya no va a ser más este país. A ver, eres muy grave, José Miguel. Soy grave, pero digo la verdad. Lo que pasa, pasa lo siguiente. La telaudense también es morbosa. Y a la gente morbosa, en general, y que yo también soy morbosa, me gusta ver este tipo de personaje en televisión. Porque generan contenido. Una segunda oportunidad, por eso te digo. A ver, pero pinta, pinta, pinta. Jamás se ha grabado desnudo, por eso te digo. Pero vamos a la parte, a los cerebros, a los nacazones, los que están detrás de esto. ¿Cuál sería la... ... ...